Amigos, buenos días. Mi desayuno va a ser papayitas ricas aquí locales crecidas en Hawái. Estamos todos en un autobús porque vamos a ir a un tour de toda toda la isla. Amigos, estamos en la plantación de dhol de piñas y aquí estamos viendo un chorro de variedades de diferentes tipos de piñas. Aquí está la nuez de macadamia. Qué rico. ¿Sabes qué quieres? Sí. Esta es una fruta que se llama rambután. Esta es una fruta que se llama star apple en inglés y todavía no sé cómo se llama en español. Voy a averiguarlas. La cena de hoy está riquísima y se pina con un aderezo de eneldo, metabel, la ensalada de col rizada, aguacate, guanábana, piña, tomates y más tomates. Riquísimo. A punto de hacer un juego que se llama speed dating y es de que se ponen todas las mujeres de este lado y luego todos los hombres de ese lado y haces preguntas y es como para conocer hacia una pareja supuestamente. Adiós. ¡Ahí estoy a punto de brincar! Esta es mi tercera vez, pero la verdad estoy un poquito nerviosa, pero emocionada y el simple hecho que estoy en Hawái con mis amigos, por eso lo voy a hacer, los quiero muchísimo a todos Digo, es que, o sea, ahí está esta forma de vivir, es como que nuestro estado natural de esta manera vivir, porque no nada más es la comida, pero es todo o sea, es actividad física, es dormir, es tener amor, espiritualidad son tantas cosas que van de la mano de las frutas y las verduras que es realmente hermoso, y me siento tan agradecida de poder estar aquí en este evento para marcar una diferencia en el mundo, y enseñarle al mundo de que oye, está pasando esto, hay esta manera de vivir, y lo padre es que tú también lo puedes hacer, y lo estamos haciendo juntos, así que no te desanimes, esta otra manera de vivir a la que nos han dicho toda nuestra vida, que tenemos que vivir de una cierta manera, no tiene que ser así fuimos creados para tener gozo, para estar felices esta es mi cena, es una ensalada de col, tomates, y es un aderezo de coco con papaya y un jugo de zanahoria, tomatitos, pepino, está amigos, buenísimo, buenísimo que es cierto, estáetera, estáambul de bon comparison inconcebida, tiene un poco de compatro electricidad, tiene un poco de impacto, hay algo más yakagtrico, como un estante de corazón, tiene muchos cambios que van al lado esta en asta, metre Natalia v΄, también ento teore el obietero sin especial, digamos que es una salada o lo cual de ustedes 창�as de alaban인데 para Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es fresco, muerto. Es palmito fresco. Está riquísimo, amigos. No se encuentra muy fácilmente. Yo no lo he probado en más de un año de las últimas. Es que estaba en Costa Rica. Está buenisísimo. Ahorita les enseño. Este es el palmito. Y es considerado una verdura. Y crece en una palmera. Una palma. Riquísimo. Vamos. Amigos, acabo de terminar mi caminata. Y estoy comiendo sandía. Y ahorita voy a ir a otra caminata con mis amigos. Y estoy bien emocionada porque van a ser como cascadas. Entonces va a estar súper cool. Y ahorita voy a ir a otra caminata. Estamos a punto de probar todos durian, que es una fruta local de Hawái, está riquísimo. Este es el durian. ¡Wow! ¡Enthralled! ¡Wow! ¡Vamos a dar de yes! ¡Let's! ¡Gracias! ¡Vamos a dar! ¡Ah! ¡Vamos a dar! ¡Vamos a dar! ¿Claro, ganar una buena? ¡Vamos a dar! ¡Vamos a dar, dar, dar! ¡Vamos a dar, dar, dar! ¡Aaaaaaaaa! ¡Aaah! ¡Let's get! ¡Vamos a dar, 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 dar! ¡Sí, bebé! ¡Sí, va a ser bien! Amigos, buenos días! Es el último día aquí en el festival y pues estamos desayunando, aguita de coco, bien rico. ¿Te gustó eso? Sí, es delicioso. Jugo de caña. Jugo de caña, ¡qué rico! Es una maldita que no tenéis aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Amigos, esta es mi amiga Megan. ¡What's up! Nada más sabe el inglés, está comiendo una rica sandía, pero ella hace videos en inglés. Tiene unas recetas riquisisisísimas. Síganla, Easy To Be Raw, y les voy a poner el link aquí abajo. Y Megan, muy linda, está aquí preparando unas bolitas de datin. ¡Hola! 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 Y nos preparó unas bolitas súper ricas de datin con coco, extracto de vainilla, harina de coco, es crud y vegana, y yo nunca la he usado. Es la primera vez que la voy a acabar. Y luego también es este... Canelita. Esta es canelita, polvo cal. Y esta es especies de calabacita, y las sí son dos bolitas, entonces son como súper ricos snacks. De Hawái a Estados Unidos no deja meter la comida, entonces nos estamos comiendo toda la comida. ¡Nuestra comida! ¡Manzanitas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pepinos, naranjas, todo antes de que entremos! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!